Bueno, continuando con lo que veníamos hablando de la clase anterior no sé si alguien la copió la receta para que la vuelva a escribir de todas maneras ya más o menos habíamos visto de esa receta de las dudas que había yo le estaba dando el ejemplo de que tuve un caso de un paciente que tenía en un ojo cuando lo refraccioné tenía menos 17 en un ojo y en otro ojo tenía si Guillermo, si ya sé, gracias copiado si queda en el chat no sé si los compañeros lo pueden ver perfecto y yo le comentaba de un paciente que había visto y que tenía cuando lo refraccioné menos 17 en un ojo y en otro tenía menos 750, 775, no me acuerdo y cuando le hago la refracción con la lente adecuada de su curvatura corneal llego a la conclusión que el ojo derecho era un ojo ambliope un ojo ambliope significa que un ojo vago que no trabaja, o sea que no tiene visión ella con el ojo derecho prácticamente veía bultos por más que tenga la grabación que tenía veía bultos y me dijo que era un problema que ella tenía congénito de nacimiento o sea que ella de nacimiento ya había venido con problemas en ese ojito de visión y en el otro ojito tenía menos 750 creo que no me acuerdo si era así exactamente pero tenía algo así y cuando yo lo llevaba a la distancia al vértice me daba que el aumento que tenía que usar era 7 ponganle porque es 687 y el aumento sería 7 porque 687 no viene pero ¿qué sucede con este tipo de paciente? cuando tenemos un paciente que en un ojo estamos hablando de una persona que tiene 50 años no olvidemos que ya tiene problemas para ver de cerca también ¿sí? entonces es una persona miope entonces ¿qué sucede? el ojo derecho prácticamente usa lente de contacto porque si no usaría lente de contacto en el ojo derecho el ojo derecho se le puede desviar ¿sí? por el hecho de que al no tener trabajo al no tener actividad o sea, al no ver nada se le desvía en cambio el ojo izquierdo no el ojo izquierdo ve con la lente de contacto puesta ¿y qué sucede ahí en ese caso? el ojo izquierdo es el que hace todo el trabajo el ojo derecho no hace absolutamente nada pero ve bulto únicamente y ustedes me dirían ¿y bueno, para qué le adaptaría una lente de contacto en el ojo derecho? le adapto una lente de contacto en el ojo derecho porque al ser un ojo ambliope que no ve bien ve bulto únicamente si yo no le coloco una lente de contacto con el aumento que necesita la persona el ojo se le puede desviar entonces ya se le provoca un extravismo en el ojo derecho y de esta manera el ojo ya prácticamente queda muy feo estéticamente y todos los detalles ¿sí? entonces lo que trato de hacer es hacer lo que el ojo derecho use lente de contacto sin importar que lea pero sí con el hecho de que vea bultos ya me va a servir para que de esa manera ese ojito no se desvíe ¿sí? entonces tenga una manera de estimular los ojitos por más que vea bultos para evitar la desviación del ojito porque no nos olvidemos que lleva un problema congénito ¿sí? ya viene de fábrica como se dice ¿estamos? y después del ojo izquierdo tenemos un aumento que necesita usar teóricamente según la distancia del vértice de menos 7 ¿pero qué me sucede a mí en este caso? en este caso se le puede presentar dos situaciones una situación sería que esta persona me vea con menos 7 me vea toda la letrita del cartel de otro tipo ¿sí? no nos olvidemos que esta persona únicamente ve bien con un solo ojo que sería el ojo izquierdo entonces ¿qué pasa? si yo a esa persona le corrijo la totalidad del aumento del ejo para que vea todas las letras del cartel de otro tipo cuando esa persona tenga que leer va a tener que usar un anteojo de cerca con lentes de contacto puestas ¿sí? o sea esa persona va a tener que tener un anteojo para usar cuando no tenga puesta la lente de contacto y otro anteojo para usar cuando tenga puesta la lente de contacto de lectura estamos hablando ¿no? entonces lo que nosotros podemos hacer ahí para colaborar con la persona que son las dos opciones que decía que podían suceder una opción es con el ojo izquierdo que es el único ojo que ella ve bien es corregir la miopía en su totalidad y cuando tenga que ver el celular o leer algo alguna eventualidad se coloque un anteojo de cerca ¿sí? esa es una opción y la otra opción que tenemos es hacer que el ojito izquierdo vea un poquitito menos de lejos para que de esa manera le posibilite a ella poder ver el celular o elementos de distancia intermedia sin necesidad de ponerse anteojo y de esa manera no incomodar en sus actividades ¿sí? póngale en el caso que justo esté en el centro y tenga que sacar dinero tenga que leer algo rápido entonces con esa con esa graduación nosotros le ayudaríamos a la persona para que se pueda defender con la lente de contacto puesta ¿sí? en el caso de una visión cercana pero si ustedes le quieren corregir la totalidad de la visión de lejos la única desventaja que va a tener la persona es que se va a tener que poner un anteojo para poder disminuir la graduación esa lejana y poder leer de cerca por supuesto que ustedes eso le tienen que explicar al paciente y a la persona para que de esa manera el paciente pueda decidir él qué le gustaría hacer es casi seguro que opta más por la practicidad que por el hecho de usar anteojo por supuesto cuando tenga que leer algo más chico va a tener que usar el anteojo para la lectura ¿no? o sea eso es algo el caso que usted está haciendo es cuando están iniciando presbicia puede suceder cuando está iniciando la presbicia lo que pasa que la presbicia teóricamente comienza en teoría a los 40 años y esta persona ya tiene 50 entonces ¿qué pasa? no nos olvidemos que la persona que es miope cuando se comienza la presbicia teóricamente no comienza la presbicia lo que le pasa es que se va se va disminuyendo el aumento de la miopía o sea se va bajando la miopía y no necesita anteojo para ver de cerca no es que no le llega la presbicia la presbicia también le llega pero como es un vicio opuesto a la miopía entonces al bajar el aumento de miopía ya hacemos que logre ver de cerca pero ya cuando pasa unos ciertos años como el caso de esta paciente yo te comentaba de 50 años ya una edad donde digamos ya por más que la presbicia le haya disminuido bastante la miopía lo mismo ella ya necesita independientemente aparte un anteojo para ver de cerca cuando quiere leer letras más chiquitas o leer un libro entonces nosotros le podemos dar la opción de corregirle en menor graduación la visión lejana para que de esa manera pueda defenderse en distancias intermedias y no te acusar anteojos o sea es una es una sugerencia por supuesto que eso lo van a decidir ustedes si ustedes deciden que ella vea totalmente todo de lejos y usa un anteojo está perfecto no es que está mala decisión de ustedes pero eso sería charlarlo con el paciente claro eso tiene que usted hablar con el paciente como decía comodidad claro y explicándole bien a las personas lo que sucedería porque muchas personas por ahí piensan que haciendo eso le va a perjudicar la visión si no es así o sea no le perjudicamos la visión el problema está cuando se sobre refracción si cuando se sobre refracción así hay problema porque ahí estamos haciendo una saturación de graduación y le estamos produciendo que vea totalmente mal pero cuando nosotros le quitamos un poco de graduación no la estamos perjudicando sino que le estamos dando una mano para que no se complique tanto para distancia intermedia pero eso es criterio digamos de la persona no se haga problema de eso ahí me he puesto Guillermo no has conseguido recetas de hipermetropía y previsión bueno el caso de la miopía usted nunca se olvide que la previsión es un vicio opuesto a la miopía si entonces casi seguro que un miope cuando comienza con la previsia es casi seguro que le baja la miopía y no usa ningún antiojo para cerca porque como es un vicio opuesto pero una vez que ya se hace más grande ya cambia el panorama porque ya por más que ya la miopía se haya disminuido un poco con la previsia lo mismo ya no es suficiente entonces ya necesito una ayuda si no sé si hasta ahora se entendió más o menos lo que estamos hablando si lo pudieron ver entender si bien quieren que veamos algo de gabinete perdón de práctica profesional de taller o quieren que sigamos con contactología como quieran chicos qué prefieren yo prefiero contactología bueno los otros chicos qué prefieren hacer Guillermo Silvina opinen porque somos son nueve alumnos ¿no? contactología ¿no? contactología ¿no? contactología bueno bueno vamos contactología ¿no consiguieron alguna receta ahí los hermanos? ¿los salazanos consiguieron receta? no profe cerramos el negocio volando yo tengo una receta profe bueno compilá la chat ahí la copio ahí espera que la estoy buscando ahí la copio sí perfecto compilá para que vean los compañeros ¿no? Gracias. Bien, ojo derecho, ¿lo ven al ojo derecho chicos? Bien, perfecto. Bueno, es casi la misma grabación de los dos ojos, ¿sí? Está bien, no hay problema, no hay problema, está bien. Yo le voy a agregar una grabación. Ahí le puse esfera cilindro, pero en la receta no dice. Perfecto, perfecto, no hay drama, no hay drama, no hay drama. Si el tema es que podamos trabajar recetas, que es lo que más apuntamos para que se vaya dominando la clase, ¿sí? A ver, le quiero poner algo, a ver si trabajamos un poquitito más. Pues yo quiero que ustedes busquen recetas difíciles. Entonces yo voy a tratar de ponerle algo difícil para que ver si de esa manera pueden ver qué sucede. O sea, vamos a dejar el ojo derecho que ha puesto la compañera, ¿sí? Y vamos a hacer como ojo izquierdo, vamos a tomar lo que yo voy a poner ahora, ¿estamos? Para ver qué analizan acá y qué sucede acá, ¿sí? Eso es para que vayan a tener una idea de cómo van a hacer la receta en el examen, ¿sí? No se olviden que ya los exámenes son por Zoom, ¿sí? No sé si los chicos de Tucumán se les tomará presencial porque no me han avisado nada todavía, pero lo de distancia seguro que es por Zoom. Bueno, yo pongo una receta ya, a ver si más o menos la vieron. ¿La ven en el ojo izquierdo? Sí, profesor. Bueno, a ver, ¿quién me explica ahí qué pasa? Es bicilíndrica. Muy bien. El ojo izquierdo es bicilíndrico. Ahí hay que usar la fórmula para convertirle a efectos, ¿verdad? Sí. Pero no tengo la tablita acá para convertirla, no me acuerdo cómo era, yo creo por lo menos. Eso. Y los otros chicos, algunos que tienen ahí, que sepan de su óptica, que hayan trabajado. ¿Qué es eso? C1, C2, menos C1, ¿qué es eso? No, no sé qué es eso. ¿Qué me pongo ahí? C1, C2, menos C1, ¿qué es eso? Me han hecho asustar. Cilindro, sería cilindro 1 y no sé qué será con el cilindro 2 menos el cilindro 1. Yo me río, yo me río porque imagínate que te presenta un paciente y te tenga que sacar esa tablita C1, menos C2, menos C1. No, yo les voy a enseñar algo más fácil. ¿Eso nos da más 4 menos 10? ¿Puede ser que dé? Mirá. Es que no sé. Es una bicilíndrica. ¿De dónde sacaste vos esa tablita? Lo que no entiendo yo. No, no, lo estoy haciendo yo de memoria. Pero tiene un cilindro más 4. No, no, no. No, 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 pero no es así eso, no es así. Bueno, a ver, yo lo voy a decir más o menos para que lo haya más práctico. Bueno, el ojo derecho que tomamos de referencia a la receta que puso Andrea. Andrea, ya sabemos, estamos en presencia de, ¿no es cierto? ¿En presencia de qué estamos ahí? Un latimatismo. Mixto. No, ¿quién ha dicho mixto? La mía. Es miópico. Compuesto. Ahora sí. Tienen que fijarse bien, chicos, ¿no? Son errores ya. En tercer año no se pueden equivocar en eso ya. Bueno. Es un latimatismo miópico compuesto. Ojo derecho. Y ojo izquierdo. Bueno, yo les voy a enseñar una técnica para que ustedes lo hagan más rápido para que no tengan que renegar con este tema. ¿Sí? Con el toque un bin cilíndrico. ¿Estamos? ¿Tienen para tomar nota? Sí, sí tenemos, profesor. Bueno. Bueno. El cilíndrico de la receta pasa a ser el esférico de la receta con signo negativo. ¿Sí? El cilíndrico de la receta negativo pasa a ser el esférico de la receta con signo negativo, por supuesto. ¿Sí? O sea que en este caso sería esférico menos 6. ¿Sí? ¿Estamos? Combinado con la sumatoria de ambos poderes con el eje del cilíndrico positivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo sumo. menos 6 y 4 tengo 10. Y con el cilíndrico del eje positivo. ¿Se entiende? ¿Pero no decís menos 6 más 4 menos 2? Sí. Por eso, profesor, recién dije es un más 4 menos 10. Yo lo hice al revés. Bueno. Pero es un más 4 menos 10. Bueno. No, pero vos puestos menos 6, 6, 1, menos 6, 2, no sé qué es eso. Yo por eso yo le explico más claro. Eso, eso lo puso Ville. Yo lo que hice fue al revés. Yo puse, tomé el primero con esférico positivo, hice la sumatoria y el segundo lo dejé con el esférico, perdón, lo dejé con cilindro negativo, con el eje del negativo. Lo hice al revés de lo que usted hizo. Bueno, no sé qué ha hecho vos. Bueno, yo creo que es más entendible lo que yo le dije. Es, el cilíndrico negativo... Octavio, ¿cómo quedaría la receta? Yo no sé. El cilíndrico negativo, el cilíndrico negativo, pasa a ser el esférico negativo de la receta. ¿Sí? Sí. Y el cilíndrico pasa a ser la sumatoria de ambos poderes, ¿sí? Con el eje del cilíndrico positivo. ¿Se entiende? Entonces queda menos 6 combinado con más 10, a 0 grados. ¿Se entiende? Lo voy a repetir. El cilíndrico negativo de la receta, pasa a ser el esférico negativo de la receta. ¿Sí? Y el cilíndrico positivo pasa a ser la sumatoria de ambos poderes, con el eje del cilíndrico positivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos por parte, vamos por parte, vamos por parte, sí. Ya, vamos por parte. No, le pongo eso porque me estaba haciendo otras preguntas. Bueno, estamos de acuerdo, entonces le queda, le amen, ¿cómo le queda? Ojo derecho. Menos 6. Menos 6. Con cilíndrico, más 10, a 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Andrea? Me hace una cara de susto. No, no, estoy bien. Es con vos decís menos por menos más y ahí te da más bien. No, no, no es menos por menos más. No es menos por menos más. Es... ¿Y entonces? Mira, te voy a repetir. El cilíndrico negativo de la receta pasa a ser el esférico negativo. ¿Sí? Y el cilíndrico de la receta pasa a ser la sumatoria de ambos poderes, respetando el eje del cilíndrico positivo. ¿Se entiende? O sea, yo no digo que hagan nada. Si lo sumo, le pongo el signo del positivo. No es que hago reglas. No, no, no. Por eso yo te he dicho que yo le iba a enseñar un sistema práctico y fácil. El cilíndrico negativo pasa a ser el esférico de la receta negativo y el cilíndrico pasa a ser positivo, por supuesto, pero se saca de la sumatoria de ambos poderes, sin importar los signos, con el eje del cilíndrico positivo. ¿Se entiende o no? ¿Estamos de acuerdo? Guillermo, hacerme así con el dedo porque si no, no sé si entendés. Bueno, ahora. ¿Qué sucede cuando a mí me queda una receta menos 6 combinado con más 10 a cero grado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en el otro? Para que el cilíndrico me dé negativo. No, primero, está bien, está bien. Pero primero tengo que hacer la distancia al vértice. Claro, sí, sí, sí. Primero la distancia al vértice. De menos 6, ¿cuánto es la distancia al vértice? Me da 5, 62. Bueno, le pongamos 5, 50. Claro. Le pongamos menos 5, 50 combinado con más 10 a cero grado, ¿no es cierto? Sí. Bien, ahora nosotros sabemos que los cilíndricos del ente de contacto se piden a la fábrica negativa. Negativo. Sí. Entonces, ahora lo invertimos, lo invertimos para que quede negativo. ¿Cómo quedaría entonces? Menos 5, 50 más 5, 50 combinado con menos 10 a 90 grados. ¿Se entiende? Tienen que restarle. Yo lo estoy haciendo así, matemáticamente, pero ustedes ahí tienen para anotarlo. ¿Lo pueden escribir ustedes? ¿Se diría? Ojo izquierdo. Hemos dicho que la distancia al vértice me daba... Perdón, profe, lo interrumpo porque me generó una duda ahí. Sí. La graduación inicial era menos 6 más 10 en cero grados, ¿verdad? Menos 6. Tomamos la distancia al vértice. ¿Me da menos 5, 50? Sí. Bueno, me da... Me da menos 5, 75. A ver, dice 5, 50. Sí, lo tomamos de 5, 50. Menos 5, 50. No, está bien. Y tenemos... La distancia al vértice. La hacemos la inversión. Después, ¿qué hacemos la distancia al vértice? Ah, está bien. Después, ¿qué hacemos la distancia al vértice? ¿Pero con qué? ¿Con la corrección? O sea, con el menos 6 más 10. Con el menos 6, perfecto. ¿La inversión del menos 6 más 10? No, no. La inversión del menos 6. Entonces... Le queda menos 5, 50. Tienen que sacar 10 menos 5, 50. Le queda más 4, 50. ¿No es cierto? Le queda más... El ojo izquierdo le va a quedar más 4, 50. Le queda más 4, 50 menos 10. Menos 10. A... 90 grados. Sí. ¿No es cierto? ¿Le da el sí o no? Sí, a mí sí. ¿Está bien? Rodrigo. Justo se me cortó así que no escuché nada. Bueno, te quedaría. A ver si yo... Tal vez yo esté diciendo mal porque no lo estoy haciendo yo en escrito. Lo estoy haciendo oral. Yo tengo menos 5, 50 combinado con más 10. A cero grado. O a noventa era. A cero grado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Una vez sacada la inversión. Claro. La distancia al vértice. Claro. Si yo lo invierto, ¿cómo me queda? Porque yo tengo que pasarlo a negativo al cilíndrico. El cilíndrico siempre va a ser 10. No nos olvidemos. Lo único que cambia del cilíndrico es el signo y el eje. Por eso, pero la duda era si la inversión la hacíamos antes de la distancia al vértice o después. No, no, no. Vos primero tenés que sacar la distancia al vértice. Y después... ¿De la original? Claro. Claro. Y después hace la inversión de cómo lo pedía fábrica. ¿Me entendés? Ah. Vos primero saca la distancia al vértice. Sí, sí. Y después hace la inversión de cómo lo pedía fábrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver si se entiende. Sí. ¿Cómo quedaría la receta? Queda más 450, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. Más 450. Ya definido, ¿no? Con cilíndrico menos 10 en 90 grados. Perfecto. Así quedaría. ¿Se entiende? Sí. Chicos. ¿Se puede? Bien. Ahí sí. Bueno. Entonces, a ver. Repasemos para que no... Yo le he dado una receta difícil porque yo quiero que analicemos situaciones difíciles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siempre la distancia al vértice, yo la saco a la receta que me trae el paciente del oftalmólogo. No nos olvidemos que el oftalmólogo es el que nos da a nosotros el vicio de refracción de la persona. ¿Sí? Pero a mí cuando el paciente me trae un bicilíndrico, yo tengo que convertir primero la receta en esférico cilíndrica. ¿Estamos de acuerdo? Si yo en una receta cilíndrico menos 6, con cilíndrico más 10. No, perdón, no era más 10, era más... ¿Cuánto era? Más 4, creo que era. No, ya me confundí. Si yo... Más 4 con menos 6. Bueno, si yo hago la inversión para convertirla a la bicilíndrica en esférico cilíndrica, yo sé que el cilíndrico negativo pasa a ser el esférico de la receta. Por supuesto que el esférico es negativo. Y el cilíndrico pasa a ser la sumatoria de ambos poderes, sin importar el signo, con el signo positivo y el eje del signo positivo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Esa técnica yo la enseño porque es más directa. Si usted tiene que ponerse a usar la fórmula ahí con el paciente, ¿sabe qué? Se van a confundir. En cambio, ustedes lo hacen más rápido. Y ya pueden estar determinando qué tipo de lente va a usar. En este caso, ¿qué tipo de lente puede usar la persona? ¿Qué opinas vos? Esto es rápido. Tórica de gas permeable. Sí, porque tiene cilíndro menos 10. Claro. Pero Giselle, vos me has dicho, Giselle, tórica de gas permeable. ¿Qué es eso? Flexible gas permeable. Ahora sí. Ajá. Cuando decimos gas permeable, ya es flexible, ¿sí? O sea, no hay problema si no aclaramos eso. Solamente diciendo gas permeable ya se entiende. Ya se entiende. Pero lo que yo le quiero decir es que la gas permeable no es tórica. Sí, la gas permeable ya es rica. La tórica es blanda. Blanda tórica. ¿Se entiende, Giselle? Sí. No sé si Giselle me escucha. Bueno. Bueno. La carita de Giselle. Está bloqueada. Bueno, ya en cualquier momento se va a terminar la clase, pero yo lo que quiero es que ustedes traten de buscar recetas más complicadas para que analicemos todos los campos y para que veamos inversiones también. A ver, teóricamente yo no digo que la inversión que ha puesto Rodrigo esté mal, ¿no? Eso yo quiero aclararlo. Yo no digo que la inversión que ha puesto Rodrigo esté mal. Tal vez esté muy bien la inversión que él ha puesto. Pero vos cuando estás con un paciente, vos tenés que hacer algo directo, ¿sí? Y vos en el acto, te estás dando cuenta ahí que esa persona es para usar lente de gas permeable. No tenés que ir a llevar la otra mala lente que es gas permeable porque esa persona no le puede dar una lente blanda tórica porque sabe que tiene un antimatismo de 10. Y la lente blanda tórica, ¿hasta qué nivel de antimatismo corrige? ¿Se acuerdan? No, no te escucho, Andrea, se cortó. No. Las lentes blandas tóricas corrigen hasta 6 de antimatismo. ¿Hasta 6 de antimatismo? Sí, nada más. A ver, entonces, a ver, lo que yo apunto es, ¿por qué yo le he dado una receta complicada? Yo le doy una receta complicada, no para que ustedes se confundan, sino que para que vean qué importante que es dominar las inversiones y dominar todos los vicios para que de esa manera ustedes ya sepan directamente a qué tipo de lente van a adaptarle a la persona y no ilusionarla con una lente blanda tórica que ustedes saben que en ese caso no le van a poder hacer solucionar la visión. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entendés, Giselle? La parte esa de la lente... No, porque en realidad se me... Así que parece que no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no se escuchaba, no se escuchaba los pasos.